Voy a grabar la sesión, como siempre, tanto en mi celular que tengo aquí a mi lado, como en la computadora, y mañana les comparto el video. Muy bien, pues en esta sesión tenemos una introducción que consiste en pensar un poco, analizar un poquito, en unos cuantos minutos, ¿qué sucede en el planeta en ausencia de las virtudes? Haciendo la siguiente aclaración, muchísimas personas, incluso predicadores católicos, y hasta sacerdotes y obispos y tal vez hasta cardenales, hablan, sin saber de qué están hablando, acerca de la pérdida de los valores. Y debo aclarar, haciendo una aclaración contundente, que esto es falso. Los valores no se pierden. ¿Qué es lo que se pierde realmente? Las virtudes. Entonces estamos en una sociedad en donde aquella famosa canción de don Francisco Gabilondo Soler, que decía más o menos así, escondida por los rincones, temerosa de que alguien la vea, platicando con los ratones, yo soy la pobre muñeca fea, firma la virtud. ¿Por qué? Porque hoy tal parece que la muñeca fea es la virtud. Fíjense, tengo un buen amigo en Monterrey que está escogiendo universidad para estudiar psicología. Y me decía que después de haber analizado el ambiente estudiantil de tres o cuatro universidades, decidió irse a una en donde él tiene la certeza de que sus compañeros no lo van a traer de su pera de entrenamiento por ser él una persona que quiere, que ama la virtud. Pero que si se va al TEC, lo van a bulear, lo van a acosar por no irse de juerga, por no irse de prostitutas, por no fumar, por no echarle ganas a la marihuana, por estudiar con formalidad. ¿Por qué? Porque el TEC podrá tener un alto nivel académico, pero tiene un bajísimo nivel ético. Y así la inmensa mayoría de las universidades de este país y probablemente del mundo entero, podrán tener altos contenidos académicos de carácter técnico, de carácter frío, de carácter computacional, físico, químico, matemático. Pero algo que nunca van a enseñar en ninguna universidad es la virtud. ¿Por qué? Porque es la pobre muñeca fea, temerosa de que alguien la vea, platicando con los ratones, escondida, temerosa de que alguien la vea. Como nos platicaba aquella hermosa canción de Cricri de don Francisco Gabilondo hace como 60 años, ¿no? Y que ahora, pues, como que ya no se escucha. Entonces, la pobre muñeca fea, en su ausencia, ¿qué ha provocado? A ver, alguien que encienda su micrófono y me diga, ¿qué provoca en el planeta Tierra? La pérdida, la desvinculación respecto de las virtudes. ¿Qué se produce en ausencia de la virtud? ¿Quién le dice algo? La decadencia. La decadencia de la sociedad, muy bien. El vicio. A ver, Humberto. El vicio. El vicio. ¿Qué otra cosa? Como más concreta, más específica, más en detalle. El pecado. El pecado, sí, pero el pecado tiene nombres y la sociedad actual sufre algo que se llama azotes del tercer milenio. ¿Cómo qué azotes del tercer milenio estamos sufriendo hoy? Yo tengo contabilizados 22 azotes del tercer milenio y cada uno de esos azotes está explicado en mi libro de solo la persona virtuosa es feliz. ¿Quién podría señalar un azote particularmente cruel con la sociedad actual, en ausencia de la virtud? El posmodernismo. El posmodernismo. La ideología de género. La ideología de género. La drogadicción. El narcotráfico. Por ejemplo, hace rato leí en el periódico que hubo una matanza en Morelia, donde atacaron a una taquería o a un restaurante y hubo seis muertos y varios heridos. ¿Por qué sucede eso? Porque quien lo hace, uno, no conoce ni siquiera la palabra virtud. Mucho menos el concepto. Y al no conocer ni la palabra ni el concepto, pues cómo vive con vicios, apegado a los vicios de la sociedad actual. Entonces, los azotes no son tema para hoy, son tema para próximas sesiones, en donde vamos a analizar cada uno de los vicios que se desprenden de la pérdida de las virtudes. Volviendo al concepto fundamental, no son los valores los que se pierden, porque los valores somos los seres de la creación. Mientras haya alguien que exista, mientras haya algo que exista, hay un valor. Desde la partícula más pequeña del universo, que curiosamente se llama la partícula de Dios, Así le pusieron los científicos europeos, esos que están checando los experimentos que se hacen en el CERN, C-E-R-N, que es un acelerador de hadrones que mide como 400 kilómetros de circunferencia, donde hacen chocar partículas subatómicas entre sí a la velocidad de la luz. Y así es como ellos descubrieron una partícula infinitesimal, mucho más pequeña que un electrón, y le bautizaron con el nombre de la partícula de Dios, o con el nombre de su descubridor, un señor de apellido Higgs, H-I-G-S. Entonces, desde esa mini partícula hasta Dios, pasando por toda la escala de los seres, Los valores somos los valores, los valores somos quienes existimos en cualquiera de sus reinos, el reino humano, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, que son los cuatro grandes reinos. No son tres, son cuatro, porque el reino humano no es el reino animal. Aunque tengamos algo de animales, en realidad formamos un reino aparte, al reino animal estrictamente considerado. Entonces, todos los seres somos los valores. Los valores no se pierden, ahí están. ¿Qué es lo que sí se pierde? Ojo, el vínculo con los valores. Sobre todo con los valores superiores. Al perder el vínculo con Dios, al perder el vínculo con la familia, al perder el vínculo con la esposa o el marido, al perder el vínculo con los hijos, al perder el vínculo con los seres más valiosos que nos rodean, se introduce, desde luego, el vicio. Y, de modo más puntual, más particular, se introduce ese término que quiero que se empiecen a aprender todos y que vamos a analizar con mucho detalle, que se llama los azotes del tercer milenio. Narcotráfico, prostitución, drogadicción, alcoholismo, desintegración familiar, corrupción en el mundo de la política y en el mundo de las empresas, hambre en el planeta Tierra, solamente una cuarta parte de la humanidad se alimenta bien. Otra cuarta parte de la humanidad se alimenta mal. Y casi la mitad de la población mundial, que según acabo de ver en una hoja de datos impresionantemente exacta, ya somos 7.900 millones de personas, de las cuales comen mal la mitad. Y la mitad de esa mitad tiene hambre. No solo hambre y sed de justicia, que es una hambre tremenda de esta época, sino hambre de alimentos, de esos que a nosotros, gracias a Dios, nunca nos hacen falta. Y por lo tanto podemos considerarnos privilegiados, porque todos los que estamos aquí, ¿qué tenemos? Tenemos seis bienes invaluables. Casa, vestido, sustento, diversión, recreación y educación. Somos millonarios. Somos mega ricos, si consideramos lo que realmente tenemos. Bueno, pero hay una mitad de habitantes del planeta que carecen de todo esto. No tienen techo, no tienen comida segura, no tienen educación, no tienen agua fácilmente conseguible, no tienen diversión ni tiempo para ella, etcétera. Son los pobres que claman justicia al cielo. ¿Y de dónde se origina este brutal azote? Por supuesto que cuando el Pejelopochtli dijo de dónde se origina, pues no paré de reírme como durante tres horas. Además, miren el burro hablando de orejas, ¿no? Hay un video formidable de Carlos Doré de Mola donde le dice a este homúnculo de Palacio todo lo que va a tener que ir a decir a la ONU de corrupción en su persona y en su gobierno. Ah, él dice que va a ir a hablar a la ONU del azote de la corrupción que causa la pobreza. No, señores, la corrupción no causa pobreza. Lo que causa pobreza es la intencionalmente mal distribuida riqueza de la tierra. Porque una persona que gana honestamente como Jeff Bezos o como el dueño de Microsoft o el dueño de lo que quieran, de Tesla, una persona que se embolsa 40 mil millones de dólares al año y que no hace, cuando menos con la mitad de su capital, obras de beneficencia mundial para restringir la pobreza, está cometiendo una injusticia que clama al cielo. Porque, como lo vimos en la sesión pasada, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras millones de personas carezcan de lo estrictamente necesario. Así que hay que ver con mucho detalle en próximas sesiones de dónde se originan los azotes de ese tercer milenio en los cuales estamos sumergidos de gran forma, de terrible y dramática manera. Bien, entonces, por eso es tan importante el concepto de virtud, porque su ausencia nos desvincula de los valores de orden superior que son Dios, patria y familia y vida. ¿De qué se desvincula el vicioso? Se desvincula de Dios, se desvincula de su familia, se desvincula de su patria y se desvincula de la vida para instalar la cultura de la muerte. Y celebrar, como lo dicen la Hillary Clinton y Obama y el homúnculo de Palacio y todas acá las tribus que hoy, las hordas que hoy mal gobiernan México, el derecho al aborto es un derecho sacrosanto. ¿Por qué lo sostienen así? Porque se han desvinculado de los cuatro valores primordiales para instalar azotes como el azote del aborto contra la humanidad. En esa misma página que estudié en detalle, ¿saben cuántos abortos van en el mundo en lo que va del año? Échenle una cifra. Carlita. Y vamos en 36 millones. 36 millones de abortos en lo que va del año. Por cierto, esta página me la dio a conocer Carla, que es la que acaba de platicar. ¿Bien? Y a una velocidad asombrosa ocurre un aborto cada segundo o más. ¿Cómo se da este fenómeno? Por la pérdida de las virtudes y la desvinculación que se produce al perder la virtud con los valores supremos. ¿Por qué? Porque las virtudes son los vínculos con los valores supremos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Perdiste las virtudes y perdiste el vínculo con los valores. No es que no tengas valores, es que no estás vinculado con ellos. Ellos existen, ellos ahí están, para que tú te vincules con ellos a través del ejercicio de la virtud. Esta es la introducción a la sesión de hoy y es una aclaración muy importante que no había hecho en sesiones anteriores. Así que, obviamente, en su momento estaremos analizando virtud por virtud que produce en el planeta Tierra la falta de prudencia, la ausencia de justicia, la ausencia de fortaleza, la ausencia de templanza, de fe, de esperanza y de caridad. Pero eso es otro ciclo que vamos a ver más adelante porque en este momento estamos revisando el ciclo de cuáles son las virtudes y sus componentes esenciales. Así que, entrando hoy en materia, hoy nos toca ver la virtud de la fortaleza, la virtud de la fortaleza, que obviamente no se refiere a ese fenómeno psicológico mal entendido que produce neurosis, psicosis y hasta suicidios que es el impulsor C fuerte, en donde el niño lo aprende con una serie de mandatos estúpidos, crueles por parte de los padres como aquellos de aguántate, no chilles, no te rajes, no seas vieja, no seas marica, no seas collón, no seas cobarde, no tengas miedo y una sarta de estupideces parecidas que lo único que hacen es hacer que el niño se vuelva exactamente miedoso, cobarde y carente totalmente de la virtud de la fortaleza. Porque acuérdense, tocando de refilón el tema esencial de qué hacemos cuando un hijo o una persona o yo mismo tengo miedo, lo importante es poderlo extraer, poderlo vomitar para poder llegar a dominarlo. Pero si papá te obliga a no tener miedo o a no expresar que lo tienes, pues se está hinchando de miedo. Y si tienes tristeza, la solución no es decirte no tengas miedo, no tengas tristeza, no chilles por eso, la solución es consolar al triste, como lo dice el Evangelio en una de sus obras de misericordia espirituales. Consolar al triste, vivificar al que está contento, extraer el miedo a quien tiene miedo, acompañar o consolar al triste y dejar pasar la ira sin engancharse con ella, así como corresponder la ternura. Dicho sea de paso de un manejo adulto de las emociones básicas del ser humano. Bien, entonces, ¿qué es la virtud de la fortaleza? Vamos a ver. La virtud de la fortaleza, nuevamente, nos apoyamos en Santo Tomás de Aquino, si bien para esta virtud en especial he recurrido también a Aristóteles y a otros filósofos como Jack Maritain, Bernard Lonergan, que tienen muchísimo que decirnos acerca de la virtud de la fortaleza. Vamos a ver primero entonces su definición. En la definición hay por ahí tal vez un par de palabras difíciles, pero las explicaré. Definición de la virtud de la fortaleza. es la virtud que sostiene o entusiasma al apetito irascible y a la voluntad para que no desistan en su empeño por conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera ante el peligro cercano de perder la vida corporal. Tremenda definición. Vale la pena repetirla, pero ahora explicando con sinónimos lo que quiere decir alguna palabra por ahí dominguera. Dice entonces la definición es la virtud que sostiene o entusiasma al apetito irascible. ¿Qué es el apetito irascible? Bueno, es un apetito como el hambre, es un apetito como el sueño, es un apetito como la sed. El apetito irascible es la capacidad de indignarnos, es la capacidad de enojarnos, es la capacidad de encolerizarnos, como dice Aristóteles, en el momento correcto con la persona adecuada y con la cantidad o intensidad virtuosas. Porque cualquier persona no virtuosa se puede enojar por cualquier cosa y ser injusto y débil en la explosión de su ira. pero la persona que se enoja y se indigna de la manera adecuada con la persona conveniente y en el momento y en la cantidad correctas está ejerciendo virtuosamente su apetito irascible. El apetito irascible también es, dicho de otra manera, la capacidad de enardecernos. Por ejemplo, estoy viendo para analizarla una serie de televisión que se llama Hernán, que es la historia de don Hernán Cortés, el libertador del indio, el creador de la nacionalidad mexicana. Y pues, esta serie que no recomiendo más que a los muy ya entrados en el conocimiento de nuestra historia, que pueden ser la mayor parte o la totalidad de ustedes, tiene capítulos y pasajes excepcionalmente bien hechos. y tiene capítulos y pasajes que son una calumnia contra Hernán Cortés y su gente. Una brutal calumnia. El resumen es que esta serie está hecha para denigrar a Cortés. Y de vez en cuando pues tiene escenas en donde, pues porque no hay más remedio, pues presentan la verdad como fue. Por ejemplo, una escena en donde se ven cientos de miles de calaveras que dejan indignadísimos y encolerizadísimos, furiosos, iracundos, enardecidos a Cortés y su gente. Y la reacción de Cortés es agarrar su espada y derribar aquella tétrica, putrefacta procesión de cráneres humanos que habían sido sacrificados previamente en los Zompantlis por los Wey Tlatuanes como el que actualmente encabeza la matazón de nonatos en México y en otras partes del planeta. Entonces, el apetito irascible es ese, ponerse furioso con quien conviene ponerse furioso. Enardecerse con aquello que vale la pena enardecerse. Hay un pasaje en el cual Cortés, como dice Bernal Díaz del Castillo, salta de modo sobrenatural para destruir el ídolo enorme de Huichilobos, Huichilopostli, que tenía costas de sangre de hasta 60 centímetros de espesor de sangre humana. Eso enardece al bueno, enardece al virtuoso y entonces acomete hazañas, fíjense, entusiasma sostiene o enardece al apetito irascible y a la voluntad para que no desistan en su empeño, por conseguir el bien arduo o difícil. Siguiendo con este ejemplo sacado de la serie Hernán, hay que ver la escena en donde Cortés es reducido a la mitad de su ejército en la noche triste, escapando de la ciudad de Tenocitlán, de la crueldad de los aztecas y a pesar de eso rehace su ánimo y es capaz de derrotar a doscientos mil aztecas, doscientos mil aztecas con un ejército de sólo ciento cincuenta hombres, seis mujeres y ocho caballos. ¿Cómo le hizo? Para hacer una victoria militar, la más importante de toda la historia del planeta, porque nunca ni en la vieja Grecia, ni en la vieja Roma, ni en China, ni en Japón, ni en Egipto, ni en ningún imperio de la tierra, se dio una victoria tan contundente de un puñado de personas contra una multitud de salvajes que además eran antropófagos y que no los querían matar, los querían agarrar vivos para comérselos después de sacrificarlos. ¿Cómo se dio esa victoria que es la victoria de Otumba, de la batalla de Otumba? Que narraré con mucho detalle el próximo viernes, no falten porque es el arranque de la hispanidad en México, la victoria de Otumba. Allí empieza la derrota de la élite azteca y el triunfo del mestizaje que ya había entre españoles y tlaxcaltecas, porque ya había mujeres tlaxcaltecas que eran las esposas de los soldados españoles y ya había hijos en gestación. La esposa de Cortés ya estaba embarazada y ella pelea como cualquier varón junto con otras cinco amigas que estaban en el ejército de Cortés. ¿Qué virtud necesitaron? La fortaleza para no desistir de la meta a lograr aunque hubiera un peligro inminente de muerte. Como lo narran Cortés y Bernardo Díaz del Castillo y Francisco González de Gomara y otros muchísimos historiadores de la época, yo he hecho un resumen para platicárselos el viernes con mucho detalle y mucha pasión. Es formidable esa victoria que marca el triunfo de la hispanidad. ¿Y en qué se basó el triunfo de la hispanidad? En la fortaleza de Cortés y de sus hombres y sus mujeres y de sus aliados tlaxcaltecas, hombres y mujeres también, y algunos adolescentes y probablemente incluso niños. Entonces, fíjense, ahora ya cobra sentido, virtud que sostiene o entusiasma el apetito irascible y la voluntad para que no desistan en su empeño por conseguir el bien ardo o difícil ni siquiera por el peligro cercano de perder la vida corporal. Esa es la fortaleza. Ahora, díganme ustedes cuánto existe en la juventud actual esta virtud e incluso entre los adultos o entre las personas de mi edad. Sin temor a equivocarme, estoy absolutamente convencido de que es la virtud más ausente de todas. Por eso, ahora a los millennials se les llama la generación de cristal. O como decía mi mamá cuando yo era niño, cuando alguno de nosotros chillaba por cualquier cosa injustificada, nos decía, pareces un niño de azúcar. Es la generación de azúcar cristalizada y por lo tanto tremendamente frágil. De hecho, hoy la inmensa mayoría de los profesores, no les llamo maestros porque no lo merecen, profesores de las escuelas primarias, secundarias, prepas y hasta alto nivel de posgrado, temen muchísimo frustrar a sus alumnos. Los padres de familia temen muchísimo frustrar a sus hijos con un no ante un capricho, ante la posposición de una necesidad, con un no a un privilegio excesivo. Entonces, ¿cómo se consigue en la niñez la virtud de la fortaleza? Con un principio formidable que se llama frustración no agresiva. Vas a frustrar a tu hijo con un no poderoso pero a la vez empático y firme. Le vas a negar privilegios que no son necesarios para su calidad de vida. Le vas a negar, por ejemplo, papi, papi, cómprame un refresco. Espérate diez minutos. Espérate cinco minutos. Cuando llegues a la mesa, no te aboraces a agarrar el pan que ya sirvió la muchacha o el ama de casa. Espérate. Primero vamos a rezar y después vas a dejar pasar un minuto antes de darle la primer tarascada al bolillo. ¿Para qué? Para que vayas aprendiendo una de las características esenciales de la virtud de la fortaleza que se llama tolerancia a la frustración. La virtud de la fortaleza se distingue porque la persona tiene mucha tolerancia a la frustración. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que no pierde la cabeza, la conserva en su lugar, no pierde su aplomo, no pierde su buen humor, no pierde su alegría, aunque tenga sed, aunque tenga hambre, aunque tenga sueño o las tres cosas juntas. Díganme cómo se pone su pareja o cómo se ponen ustedes cuando se les junta el hambre, la sed y el sueño. ¿Cómo se ponen? A ver, furiosos, enojados, intratables, les toca a uno la piel y hace como si estuvieran ardiendo y además lo justifican es que estoy de malas. ¿Por qué? Porque me lleva de ya se comen tripas unas a otras, así que sírveme de comer rapidísimo. Bueno, pues esa es una persona que carece de la tolerancia a la frustración y por lo tanto carece de la virtud de la fortaleza. Ahora bien, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los papás, yo conozco varios en Monterrey y en Guadalajara y aquí en mi cantón también, conozco varios papás que con el ánimo de crear fortaleza en sus hijos lo han llamado para formar a mis hijos, han incurrido en un pecado tan grave como el no frustrarlos de modo no agresivo y es frustrarlos excesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, no permitirles comodidad nunca. No darles permiso de tener su propia agenda incluso cuando ellos ya son adultos. ¿Sí? Tienen que seguir una norma cuadriculada, una norma estricta de salida, de llegada. Tienen prohibidas multitud de cosas, entre otras ciertas amistades. Nada más porque le caen gordas al papá o a la mamá o a los dos, pero no producto de un análisis racional, justo, objetivo, de qué tan conveniente o inconveniente es esa relación de mi hija con fulano de tal. Entonces, entre, volvemos al viejo concepto de la virtud es el justo medio entre dos extremos. es bien importante entonces buscar aquella frustración para los que amamos y para los que están en formación con nosotros, buscar, sí, que tengan ligeras o grandes frustraciones, pero que obedezcan a una regla del justo medio. Que no sean exageradas, que no sean caprichosas, que no sean injustas, que no sean excesivas. Y normalmente los papás controladores, las mamás controladoras, que tienen un estilo de mando autócrata, autoritario, impositivo, generalmente imponen reglas injustas o imponen reglas que podrían ser mitigadas, imponen reglas que se antojan incluso pues de otras épocas, o se antojan propias de un convento en donde se ha hecho voto de pobreza, obediencia y castidad. Y pues una familia no es un convento. En una familia se tiene derecho a la comodidad, al aire acondicionado agradable, si es que el clima lo exige, a una buena cama, una buena comida, una buena mesa, un buen traguito de licor con moderación, fiestas, salidas, privilegios, permisos, lo natural, lo normal. pero si el papá o la mamá quieren desarrollar desde pequeños en los niños la virtud de la fortaleza, es fundamental crear cierta frustración en ellos no agresiva. Por ejemplo, en la crianza de mis hijos, ustedes saben, un bebé recién nacido pues pide teta cada dos horas, ¿no? bueno, entonces, ¿por qué no cada tres? Le sirve al bebé y le sirve a la mamá para tener periodos de sueño y de descanso un poquito más considerables que si el bebé pide la teta cada dos horas y la mamá se lo da. Va a desarrollarse con más salud, con más fuerza, con más capacidad de respuesta, con mejor sistema inmunológico, un bebé al que enseñas a posponer un poquito su necesidad de comer en vez de tenerlo siempre a reventar, siempre satisfecho. Porque se ha demostrado que la frustración cuando es no agresiva y cuando es no excesiva genera en los niños el sentido de la realidad y aprende ese niño ligeramente frustrado, no de forma agresiva, sino de forma inteligente a distinguir entre él y su mamá. Aprende que él es yo y mamá es tú. Aprende que él es uno y su mamá es otra. Y cuando esa pequeña frustración no agresiva no existe sino una satisfacción constante y a tetas llenas, a manos llenas, se da el fenómeno patológico de que el niño crece sin diferenciarse como personita respecto de la madre. Y cuando tú le das a un adolescente o a un niño que ya no es un bebé o a un joven, cuando tú le das a manos llenas, ¿qué cosa generas? Pues un hijazo de mi vidaza, un gordolfo gelatino, literal, un nini que ni estudia ni trabaja ni sabe ni quiere ni puede. ¿Por qué? Porque todo lo recibió digerido y masticado y digerido sin ningún esfuerzo de su parte. Así que esa es la regla esencial para desarrollar en nuestros hijos o en nuestros subordinados o en alguna persona que dependa de nosotros la virtud de la fortaleza. el justo medio que se llama frustración no ofensiva, frustración no agresiva o frustración moderada. Y es ahí donde muchos papás van a tener que aprender de la izquierda correrse al centro, de la derecha correrse al centro, porque en la izquierda no hay ninguna frustración. En la izquierda todo es darle alegría a tu puerco Macarena. En la izquierda es no hay límites. En la izquierda es todos tus antojos se te tienen que cumplir para que no te enojes, para que no te traumes, para que no te deprimas, para que no te, para que no me odies, para que me ames. Qué terrible falsedad. Y en la derecha es te niego todo para que aprendas. Te niego, te niego, te niego, te niego, te frustro, te frustro, te frustro. Óyeme, pues si no es un convento y aún en el convento las reglas excesivas en los conventos de la Edad Media y el Renacimiento hicieron tronar gachísimo a muchas comunidades que habían empezado bien. Con el justo medio del ascetismo, de la virtud de la fortaleza, de la tolerancia a la frustración. En ninguna parte, ni en el cuartel siquiera, se va a exagerar. Y conozco papás que tienen a su familia como en un cuartel. Pero son muchísimas más numerosas las familias que tienen a sus hijos como si fuera un kinder donde siempre hay recreo. Y donde la tienda de dulces no cuesta nada. Y después la tienda de los automóviles, las motocicletas, la ropa de lujo, tampoco les cuesta nada. Porque papá compra todo. ¡Qué error tan terrible! ¿Tú quieres un hijo virtuoso? Vas a tener que aprender a decirle no muchas veces. Claro, ya lo hemos dicho, con suavidad exquisita en el modo y firmeza absoluta en el fondo. Pero revisa tus reglas. Revisa la rigidez en la que puedes estar cayendo. Revisa el afán de control que puedes estar exagerando. revisa la autocracia perseguidora con la cual puedes estar imponiendo reglas que no van a formar, que van a deformar a la criatura y la van a convertir en un niño eternamente resentido, enojado contra sus padres, sobre todo contra el padre controlador o la madre manipuladora. pero principalmente contra el padre controlador, autócrata o impositivamente formador, pero en realidad deformador de su prole. Bien, ¿cuáles son los actos o funciones de la fortaleza? Para esto les voy a pedir que se imaginen dos animalitos, del zoológico o de la selva. Imagínense por favor un tigre. ¿Cuál es la característica principal del tigre? Más que del león o del puma o del jaguar, el tigre se define como el animal más acometivo de la selva. Es el más acometivo. Más acometivo que un gato montés, que una hiena, que un león, que una pantera, que un jaguar es el tigre de bengala. Imagínenselo por favor. Y al mismo tiempo, imagínense una tortuga, pero no una tortuga pequeña. Imagínense una tortuga galápago, que pesa hasta media tonelada. Y pesa 500 kilos una tortuga galápago. Y se le puede parar encima un elefante. Y la tortuga se mueve con todo y elefante. Imagínense estos dos animales al mismo tiempo, en una misma persona, que es dueña de la virtud de la fortaleza. Entonces, esa persona, ¿cómo es? Es un tigre acometivo y es una tortuga resistente. Entonces, ¿cuáles son las dos características o las dos funciones de la fortaleza? Acometer y resistir. Volviendo a la serie Cortés, Hernán Cortés, cuando él está rodeado de 200 mil caníbales armados de ondas que manejan con una precisión extraordinaria, de hecho, una pedrada le toca a Cortés en la cabeza y le hace un hoyo en la cabeza, al grado de descubrir las cortezas cerebrales. Es una herida de la que tardó mucho tiempo en sanar. Rodeados por esa turba de caníbales, ¿cuál es el acto de la fortaleza? Resistir. Y Cortés ordena, resistir mis valientes. Resistir, resistir, resistir. Pero en una de esas, como lo narré, lo narraré en detalle el viernes, ve la oportunidad de acometer por un hueco en las filas de los caníbales. y acomete por ahí y esa acometida después de resistir lo lleva a la victoria. Los dejo picados para que sepan en qué consistió esa acometida de Cortés con sus ocho caballeros que le quedaban vivos. Tenía ocho caballos y con esos ocho caballos él más Cristóbal de Olid Juan de Sandoval Gonzalo de Fulano y así después les daré los Cristóbal de Olid por ejemplo acomete y logra la victoria. Pero ¿cuál fue el secreto? El secreto militar que por cierto se lo sopló una mujer Doña Marín la Malinche. Así que con toda justicia podemos decir que la Malinche es la mamá de México literal porque es la primera mujer que tiene un ignio mestizo Don Martín Cortés y es la mujer que aconseja a Cortés desde su desembarco hasta la victoria en Tenochtitlan. Siempre fue su consejera y él siempre fue dócil al consejo de una mujer indígena que tenía una cualidad extraordinaria que era la de ser políglota porque hablaba tres lenguas bien entonces acometer y resistir son las dos funciones de la virtud de la fortaleza acomete para la defensa del bien no acomete por cualquier cosa la virtud de la fortaleza es virtud cuando acomete en la defensa del bien el bien de la salud el bien de la vida el bien de la propiedad el bien de la libertad el bien de la patria el bien de nuestro señor jesucristo el bien de la iglesia cuando acometes en la defensa del bien cualquiera que este sea siendo un bien honesto estás realizando un acto de fortaleza y ahí tienes que ser un tigre pero pero al mismo tiempo si te falta la virtud de la resistencia a pesar de que seas un tigre si no eres resistente como la tortuga que aguanta el elefante parado encima de ella y camina pues entonces te falta la otra mitad y si te falta la otra mitad pues no estás completo y fácilmente puedes ser derrotado así que tienes que ser un tigre tortuga o un tortuga tigre una sola palabra un solo concepto acometer y resistir resistir y acometer y cuántos de los problemas que ustedes me han consultado en su vida se podrán resolver de un golpe en el momento que decidan adquirir practicar vivir la virtud de la fortaleza ahora bien decirlo es fácil pero vamos a ver en dónde la puerca tuerce el rabo donde se complican las cosas porque la virtud de la fortaleza de acometer y resistir tiene que ir acompañada de cuando menos seis virtudes sin las cuales ni acometes ni resistes hoy las voy a enunciar y probablemente en la próxima sesión las voy a desarrollar no seguramente vamos a ver todavía que esto de acometer con firmeza fíjense resiste con firmeza los asaltos del mal cortez resistió durante horas enteras además es una batalla que dura más de 24 horas resiste 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 los ataques del maligno de los que sólo querían comer atraparlos vivos engordarlos sacrificarlos y comérselos como era la costumbre azteca para no retroceder ni un paso en el camino emprendido y en efecto cortés pudiendo haber retrocedido no retrocedió acometió para defenderse de los asaltos del mal resistió para contener los asaltos de la maldad porque como lo dicen los historiadores de la época el reino azteca el imperio azteca era un ojo lo dice motolinía uno de los grandes historiadores sacerdotes de aquella época el imperio azteca era un traslado del infierno y Huitzilobos Huitzilopochtli era un demonio al cual adoraban los aztecas literalmente un demonio no es licencia literaria describir a Huitzilopochtli como un demonio literalmente los aztecas adoraban a Lucifer literalmente además la persona que es dueña de la virtud de la fortaleza fíjese que interesante concepto que nos da santo Tomás reacciona con serenidad y aplomo serenidad y aplomo en casos repentinos e imprevistos de peligro serenidad tranquilo no le gana la ira no le gana el miedo no le gana la tristeza no le gana el pánico no le gana la ira serenidad y aplomo frente a una circunstancia repentina e imprevista cuando Cortés realiza esa batalla de Otumba él pensaba que se iba a enfrentar a un ejército como el que ya se había enfrentado días atrás de 20.000 hombres 20.000 contra 600 en la noche triste él consideró que la fuerza azteca iba a ser similar pero de improviso de imprevisto sin que hubiera la menor posibilidad de imaginarlo resulta que todos los cerros en kilómetros cuadrados a la redonda estaban llenos de aztecas caníbales y dispuestos a tomar los presos engordarlos comérselos después de sacrificarlos nunca se imaginó que el imperio azteca fuese capaz de reunir 200.000 guerreros para atacarlo ¿cómo reaccionó? con serenidad y aplomo y además constantemente todos los soldados españoles ¿qué traían en su mano? aparte de la espada el rosario el rosario igual que en la batalla de Lepanto que ocurriría 50 años después exactamente 50 años después los españoles traían el rosario colgado comenzando por Cortés la Malinche también traía su rosario ya bautizada desde dos años atrás y a base de rosariazos se enfrentaron con aplomo serenidad y firmeza a un ejército miles de veces más grande que el suyo además con la enorme diferencia de que por cada tiro de arcabús había 30 flechazos aztecas o sea ¿cuánto se tardaba un arcabucero en cargar su fusil? el mismo tiempo que un azteca se tardaba en disparar 30 flechas o sea que eran aquellos arcabuses de espérame tantito mientras lo cargo ¿no? varios minutos terrible diferencia de desventaja militar pero bueno a pesar de todo de forma imprevista de forma repentina se enfrentó y triunfó gracias a su capacidad de resistir y a su capacidad de acometer pero no nada más de él sino de toda su comitiva tanto militar como civil y de sus aliados tlaxcaltecas que describen los historiadores como particularmente aptos para la guerra por su natural fortaleza claro ya tenían dos siglos de combatir contra los aztecas ¿no? algo habían aprendido en los ciertos años de opresión ahora bien voy a mencionar solo a mencionar cuáles son las virtudes relacionadas con la fortaleza son seis virtudes las voy a enumerar brevemente también voy a enumerar los vicios contrarios a la virtud de la fortaleza y con esta enumeración terminaremos nuestra exposición de hoy para dar paso a sus preguntas comentarios y aportaciones ¿cómo distinguimos a una persona dueña de la virtud de la fortaleza? el primer rasgo que me salta a la vista que es una virtud tremendamente desconocida en nuestra época es la magnanimidad el corazón magnánimo que nos lleva a realizar grandes obras con generosidad prontitud y confianza en conquistar el fin estas obras son espléndidas y dignas de admiración y perduran a lo largo de la historia si no somos magnánimos con la esposa con el marido con los hijos con el prójimo con nuestros subordinados hasta con nuestros adversarios difícilmente seremos virtuosos la magnanimidad lo explicaremos con muchísimo más detalle recurriendo a ejemplos históricos en nuestra próxima sesión la segunda virtud propia de la fortaleza se llama magnificencia fíjense la maravilla que es el castellano magna animidad se refiere al ánimo se refiere al espíritu a la psique la magna animidad magnanimidad y la magnificencia se refiere al facere al hacer cosas materiales entonces la magnanimidad se refiere a cosas espiritualmente grandiosas y la magnificencia se refiere a cosas grandiosas en el plano material el fuerte es magnánimo y magnificente las dos cosas con la diferencia pues ya anotada la tercer virtud de la fortaleza y es aquí donde la puerca tú eres el rabo se llama paciencia la paciencia es la virtud esencial de la fortaleza si no tienes paciencia no eres fuerte estás a años luz de poder ser definido como una persona dueña de la fortaleza y no me valgan a salir ahora con aquella oración que hacía un cuate que decía señor 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 reconozco mi impaciencia si señor la reconozco dame paciencia pero ya pues donde está la paciencia en la forma de pedir está el dar no así que Dios nunca le hizo caso siguió siendo impaciente porque Dios no te va a dar la paciencia lo que nos dio Dios es la facultad para adquirirla pero Dios no te va a dar aquello que tú puedas conseguir por ti mismo esto es un secreto fundamental Dios no te da más que la facultad para decidirlo que se llama libre albedrío y claro hay un auxilio formidable que tenemos los cristianos que vivimos en gracia y es la maravillosa fuerza que nos da estar en gracia de Dios estar en amistad con Dios por esa razón se ganó Lepanto y por esa razón se ganó la batalla del puente Emilio y por esa razón se ganó la batalla de Otumba porque todos los soldados católicos estaban en gracia en el caso de Otumba el padre Olmedo los había confesado a todos los heridos y sobrevivientes y los poquitos que quedaban enteros que eran unos cuantos pero no pensemos que Dios nos va a dar la paciencia es una decisión nuestra y Dios te puede ayudar con su gracia pero sin tu decisión el que te salva el que te creó sin ti no te salvará sin ti así que a ponerse vivos y a buscar la decisión y a llevarla al terreno de la práctica de ser aplomado paciente tranquilo y sereno frente a las cosas que generalmente nos hacen reaccionar de modo impaciente la siguiente virtud que también vamos a analizar con mucho detalle es una palabra dominguera que quiero que se aprendan que se llama longanimidad imagínense una salchicha larga enormemente larga por eso se llama longaniza ¿no? ¿qué es la longaniza? pues una salchichota que puede medir hasta varios metros de largo bueno pues la longanimidad quiere decir lo mismo es un estado de ánimo que se prolonga incluso por muchos años en tanto obtienes el fin buscado sin perder el entusiasmo por obtenerlo una maravillosa virtud que vamos a ver incluso el viernes en Hernán Cortés la capacidad de seguir con una empresa y otra y otra y otra y otra durante toda su vida después de conquistar Tenochtitlán pues va a Centroamérica y después de ir a Centroamérica pues se va a donde ahora se llama el mar de Cortés que este imbécil de palacio le quiere llamar el mar de la ¿qué? de la prosperidad o algo así así como se llama el gas ese que andan ahora vendiendo caro el gas ¿cómo se llama? ya se me pasó el nombrecito pero no importa bueno la longanimidad y luego tenemos la quinta virtud ¿perdón? gas del bienestar ese ah pues así le quieren poner al mar de Cortés por odio a Cortés el mar del bienestar bueno la siguiente es la virtud de la perseverancia que no es lo mismo que la longanimidad y explicaremos en su momento detalladamente que la perseverancia nos inclina a persistir en el ejercicio del bien a pesar de la molestia que la prolongación de ese ejercicio nos procure y finalmente una de las cosas más difíciles en el mexicano la virtud de la constancia ¡ah! qué buenos somos para empezar algo y qué malos somos para coronarlo incluso en el deporte México puede meter dos goles y lo más probable es que le metan tres ¿por qué? porque no fue constante no fue perseverante no fue longánime este partido termina hasta que termina como dice el perro Bermúdez ah no por ahí del minuto 80 creen que ya terminó se echan para atrás y bye incluso en muchos mundiales así ha sucedido porque no tienen paciencia porque no tienen magnificencia porque no tienen magnanimidad carecen de la virtud de la fortaleza y entonces van a incurrir fácilmente en los vicios de la ausencia de la virtud de la fortaleza nada más los voy a enumerar que son la presunción una persona presumida parece ser fuerte pero es profundamente débil una persona ambiciosa parece ser fuerte pero es profundamente débil una persona vanidosa y pedante parece ser fuerte pero es incapaz de acometer grandes hazañas y de resistir grandes maleficios la vanagloria la vanagloria la pertinacia como aquel hablando de la vanagloria se me acordé de un ejemplo magnífico que le dijeron a Mohammed Ali aquel famoso boxeador que toda su vida fue campeón hasta que le dio el mal de Parkinson y le preguntaban oiga señor Mohammed usted es el boxeador número uno del planeta y se enfurecía se levantaba del sillón donde estaba echándose una siestita y decía falso 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 no soy el número uno soy el único eso no lo hace fuerte eso es vanidad pedantería presunción pero no es fortaleza y es parte de la historia de Mohammed Ali así se definía él no soy el uno no soy el número uno soy el único a ver quién se lo cree ¿no? y posiblemente Hugo Sánchez incurrió en el mismo pecado soy el único que fue campeón en Europa cinco veces bueno pero ya vendrán otros ¿no? como de hecho ha sido bien y finalmente la falta de fortaleza te hace ojo ser pertinaz la palabra pertinacia es la exageración de la terquedad una persona necia terca y pertinaz parece fuerte pero no lo es es necia es viciosa una palabra una persona que de cualquier cosa se pelea tiene el vicio de la discordia no es fuerte el que de todos se enoja o se pelea o la virtud el vicio de la disputa de todo se molesta de todo echa carnes y maldiciones una persona desobediente tampoco tiene la virtud de la fortaleza y finalmente en la lista de vicios opuestos a la virtud de la fortaleza tenemos otra palabra dominguera para terminar nuestra sesión del día de hoy que se llama ojo pusilanimidad que es la persona pusilánime hay que entender un poco de latín pusilánime viene de la palabra latina puchila se escribe con doble l y doble c puxilla puchila se pronuncia que quiere decir pequeña niñita menor de tres años una puchila entonces cuál es el ánimo de una puchila pues imagínense que podría sentir una puchila viendo a un guerrero armado que la está atacando no pues tendría un pánico tremendo entonces la persona pusilánime es una pequeña niñita que tiene pánico de un ratón de una araña de las sombras de la noche o de cualquier cosa que una persona fuerte no se va a espantar por ahí se oye un ruido muy desagradable ojalá lo pudieran silenciar porque yo intenté hacerlo pero no pude bien bueno pues con esto terminamos nuestra exposición de hoy y todavía nos queda un buen rato todavía sigo solterito ya el sábado me voy de vacaciones con mi esposita de paseo pero aprovechemos el rato para preguntas comentarios dudas aclaraciones o aportaciones quien quiere comenzar adelante por favor buenas noches gracias Gracias.